Ahora, imaginaros que tengo 10 asignaturas, 2 asignaturas y quiero relacionar y ver que hay relación entre todas las asignaturas. Puedo coger los datos de todas y darle a datos. ¿Queréis que acerque la lupa para que lo veáis bien? Venga. Voy a acercar la lupa ahí. Datos. Estadística. Correlación. Y le digo resultados en... ¿Dónde los pongo los resultados? Aquí mismo. Aquí mismo. En D4. Le doy aceptar. ¿Vale? ¿Qué son esos números que han salido ahí? En... La relación entre las asignaturas. Y fijaros bien. Atención. Columna 1. La columna 1 es lengua, matemática e inglés. Lengua, matemática e inglés. Y esto es lengua, matemática e inglés. Y sorprendentemente... Fijaros que no hay... Entre lengua y matemática y inglés no hay relación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué puede tener que ver? Porque mira, esto ha sacado 4. Bueno, pero saca más notas. Pero esto ha sacado 9 en inglés cuando ha sacado lengua 5 y 4. Y este ha bajado. Tiene 8 y tiene 5. Este tiene 9 y tiene 4. Y este sí está bien. ¿Qué puede pasar? Porque hay tan poca relación. Cree. Por lo más seguro es que algunos niños de aquí están apuntados a academia. Entonces, aunque salgan malas notas los otros, como los 3 por la tarde ahí, pim, pam, pim, pam. Pues inglés por lo menos lo aprueban. O sacan buenas notas. ¿Vale? Y a otro, que es algo muy común en nosotros, en general, en España, en general, se piensa que el inglés es muy difícil y que no se aprende. Y por eso hay gente que tiene buenas notas, pero el inglés, la gente le dice que el inglés es muy difícil. Y por eso suspende. Digo, tú eres tonto. Si yo pongo a estudiar y apruebe, voy a prueba lengua, voy a prueba matemática, apruebe inglés. Pues no. Hay gente que les dice que no. Van a poder, por eso no pueden. Pues mira que análisis más bonito más en un momento. Venga, lo repito para que la...